Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mía Sánchez con un breve informe meteorológico. Para hoy viernes, la humedad rezagada, dejada por la onda tropical y la incidencia de la vaguada, seguirán generando nublados y aguaceros con truenos y viento desde las primeras horas de la mañana hacia el suroeste, litoral costero caribeño, noroeste y la cordillera central. Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencias COE colocó cuatro provincias en alerta amarilla que son Santiago, La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel. Además, colocó 21 provincias en alerta verde ante posibles inundaciones. Recomendamos a la población, principalmente a los ciudadanos de las provincias bajo alerta, abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios. En cuanto a las temperaturas, seguirán muy calurosas por una nube del polvo del Sahara e incrementará aún más la sensación térmica durante lo que queda de semana. Específicamente en el Gran Santo Domingo, la máxima será de 31 grados celsius, la sensación térmica será de 35 grados celsius aproximadamente, con humedad de 82%. Recuerde quedarse siempre en la sombrita donde no se exponga directamente al sol. Hasta aquí el breve informe del tiempo. Recuerde visitar nuestro portal web www.rnn.com.bo y nuestras redes sociales como Noticias RNN. Hasta una próxima.